Música Ya lo siento, me sales de dentro Necesita music para sobrevivir Ven aquí a mi lado y déjame cantarte Con mi música te llevaré a un lugar Que tu mente puede estar en cualquier parte Tierra ya los ojos y pregunté Si estás aburrido de lo mismo de siempre Ya no se oye nada entre el rumor de la gente Salte, ven a visitarme fuerte Que hace que regale mi calor Soy más que otro más otro soñador Déjame llevarte a un lugar Conozco el lugar donde amar mejor Dicen que con algo de ilusión La vida parece que se abre como una flor Solo sé que la imaginación y la creatividad Hacen que te llegue mi pasión A veces es lo único que me hace sonreír Cuando la música te llega no se quiere ir Ya lo siento, me sales de dentro Necesita music para sobrevivir Ven aquí a mi lado y déjame contarte Cien cuentos que lograrán llevarte a mi arte Solo hago esta música para sujetarte Es que al final cuando el mundo se parte Y la depresión no te deja moverte Cuando hagas lo que hagas nunca es bastante Escapo en la melodía y calmo en viajante Toda una vida que llevas detrás te vas Te alejas y me dejas y no vuelves más Te adueñas de mi mente como un solo de diastro Tú me das, por eso te doy mi alma Siempre me sales cara aunque el que más me da De entre todas las cosas la que más me da Viajo en tu melodía y es que siempre estás al lado mía Y me regalas tu calma A veces es lo único que me hace sonreír Cuando la música te llega no se quiere ir Ya lo siento, me sale de dentro Necesita music para sobrevivir Y como agradecerte El ser de tu familia y así conocerte Que vengas y me digas que me escuchas siempre Saber que lo que cuento te hace ser más fuerte Que no solamente sirve para divertirte Aunque si quieres también sé cómo moverte Vete conmigo allí donde no puedan verte La música tiene el poder de redimir Quiero música al reír, música al llorar ¿Qué puedo decir para sobrevivir? Solo sé cantar Simple Claro como el agua del mar Quiero música al dormir, para despertar Quiero ser feliz, voy a sonreír, voy a reventar Libre Solo entonces volver a empezar Otra vez A veces es lo único que me hace sonreír Cuando la música se llega no se quiere ir Ya lo siento, me sale de dentro Necesita music para sobrevivir Kubia Madredimir Saber Abdul Gracias por ver el video.